Mis cracks, en el video de hoy reaccionaremos al capítulo 58 de los Skibity Toilet. Esta serie es creada por DaFootBoom y el link de su canal te lo dejo en la descripción. El titán Spikerman estaba acabando con todos, pero de repente llega nuestro buen amigo el titán Camaro y le dice No, no, aquí no vas a seguir haciendo de las tuyas. El titán Spikerman lo ataca con todo lo que tiene, pero el titán Camaro está demasiado chetado y no puede hacer nada contra él. Lo jala con su magneto y lo estrella contra el suelo. ¡Qué emocionante amigos! ¡Esto realmente está muy épico! ¡No puede creer tanta destrucción que ha causado! ¡Pobrecito, mírenlo! ¡Está triste! ¡Oh, y a dónde va! Bueno cracks, primero reaccionaremos al capítulo y luego lo analizaremos poco a poco. ¡Comencemos! ¡Oh my god! ¿Pero qué es este paisaje tan desolador que estamos viendo? Los Skibity están acabando con todos los hombres Camaro y miren ese Skibity con sierras y cuchillas. ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡Oh, pero miren! ¡Llegó el titán parlante y está muy molesto! ¡Está acabando con todos! ¡Miren! ¡Se ha abalanzado sobre todos los Skibity! El titán ha capturado al Skibity de las sierras y también ha acabado con él de una manera bastante brutal. ¡Oh no amigos! ¡Y ahora miren! ¡Los Skibity han rodeado al titán bocina y lo van a acabar! ¡Miren! ¡Dispararon contra él! ¡Todos al mismo tiempo! ¡Pero miren! ¡El titán se ha levantado y con un movimiento majestuoso ha acabado con todos los Skibity! ¡Esto ha sido épico amigos! ¡Y ahora hacia dónde se dirige el titán! ¡Y el titán cámara queda como que qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¡Y sigue al titán bocina! ¡Bueno y acá tenemos de regreso a los tres hombres cámara que están dando el gesto de like! ¡Ok amigos! ¡Ahora sí! ¡Vamos a analizar el video! ¡Mis cracks! ¡Y quiero aprovechar para enviarle un saludito a Stalinit30! ¡Gracias por ver mis videos crack! ¡Te mando un abrazo grande! ¡Y ahora sí cracks! ¡Vamos a analizar el video poco a poco para ver qué secretos dejó el creador! ¡Ok! ¡Nada más de empezar el capítulo vemos a este Skibity que está tratando de acabar con estos hombres cámara que están aquí agarrados al poste tratando de mantenerse con vida! ¡Y este pobre hombre cámara está tratando de alejar a ese Skibity con su pierna! ¡Pobrecito amigos! ¡Miren! ¡Y acá tenemos a otro Skibity que está jalando por la pierna de ese hombre cámara! ¡Y este otro hombre cámara está por acá sin cabeza y hasta tenemos a un Speakerman que ha sido acabado! ¡Mientras vemos correr a otro hombre cámara en el fondo! ¡Pero cómo llegamos a esta situación! ¿Por qué los hombres cámara estaban todos derrotados y por qué los Skibity habían tomado el control de esta zona? ¡Ay qué miedo! ¡Yo me voy! ¡Pero esta escena es la más cruel que veo! ¡Miren! ¡Acá viene este Skibity que está todo modificado con unas turbidas en la parte de atrás que le permiten moverse rápido! ¡Pero no sólo eso! ¡Miren! ¡También tiene estas pullas donde tiene empalado a varios hombres cámara e incluso la cabeza de un Speakerman! ¡Mientras este pobre hombre cámara está luchando! ¡O más bien! ¡Está escapando tratando de sobrevivir! ¡Pero ¡Oh my God! ¡No lo logra hacer! ¡Y miren cómo lo captura! ¡Realmente este Skibity me da mucho miedo amigos! ¿Ustedes qué opinan? Ahora vemos cómo el Skibity Toilet que tiene un visor en sus ojos se acerca rápidamente a donde el hombre cámara que está grabando. Pero no contaba con que aparecería el Titán Speakerman y que este vendría demasiado molesto a acabar con todos ellos. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Aquí se abalanza rápidamente contra un Skibity gigante que estaba ahí. También cracks podemos ver en la parte superior de este edificio al creador DaFootBoom observando todo lo que sucede. ¡No mames güey! Él suele aparecer en capítulos importantes y quizás este capítulo sea el inicio de una gran batalla que nos espera. Tenemos que esperar amigos a ver qué más nos trae la historia en los próximos capítulos. Y aquí vemos cómo el Skibity de las sierras intenta atacar al Titán Parlante pero esto le acaba de un solo golpe. Y aquí vemos amigos cómo rodean a nuestro Titán Parlante y lo atacan todos estos Skibity al mismo tiempo. Realmente me asusté mucho en ese momento pero luego nuestro Titán se levanta por los cielos y hace un movimiento majestuoso y acaba con todos de un solo golpe. ¡Fue increíble amigos! ¡Esta escena fue increíble! Luego vemos cómo el Titán Parlante sigue volando con rumbo desconocido y vemos la llegada de nuestro buen amigo el Titán Cameraman que llega a ver qué está sucediendo. Y se sorprende al ver que ya el Titán Parlante ha acabado con todos y queda como una expresión de ¿Oh qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde están todos los Skibity que es todo este desastre? Y decide seguir acompañando a nuestro Titán Parlante en su destino para seguir acabando con los Skibity. Amigos recordemos que el Titán Parlante está demasiado molesto con los Skibity Toilet porque lo han estado usando durante mucho tiempo y lo obligaron a acabar con muchos de sus compañeros e incluso con muchos de su misma especie. Esto tiene al Titán Parlante demasiado molesto y solo quiere vengarse de los Skibity Toilet. Esta serie se está poniendo cada vez más interesante amigos. Pero ¿Ustedes qué creen cracks? ¿Creen que el Titán Televisor regrese pronto a esta serie y vendrá mejorado? ¿Y qué batalla nos esperará más adelante? ¿Y a dónde habrá ido el Skibity Supremo? Seguramente fue a su base y secreta para encontrarse con el Skibity Científico para ver qué armas nuevas hay y de qué maneras pueden enfrentar a los Titanes. Y muy seguramente preparándose para un regreso del Titán Televisor. Estos serían tres Titanes contra el Skibity Supremo y sus inventos. Mis cracks y el video finaliza con los tres hombres cámara que estaban en el poste de luz dando el gesto de like. Y bueno cracks, hemos llegado al final del video de hoy. Si te ha gustado no olvides regalarme un inmenso like y suscribirte si aún no lo has hecho. Nos vemos en la próxima cracks. Chao, chao.